Evangelio de hoy, domingo 22 de julio de 2018 Primera lectura, lectura del libro de Jeremías Hay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño Oráculo del Señor Por eso, así dice el Señor Dios de Israel A los pastores que pastorean mi pueblo Vosotros dispersasteis mis ovejas Las expulsasteis No las guardasteis Pues yo tomaré cuentas Por la maldad de vuestras acciones Oráculo del Señor Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas De todos los países a donde las expulsé Y las volveré a traer a sus dehesas Para que crezcan y se multipliquen Les pondré pastores que las pastoreen Ya no temerán ni se espantarán Y ninguna se perderá Oráculo del Señor Mirad que llegan días Oráculo del Señor En que suscitaré a David un vástago legítimo Reinará como rey prudente Hará justicia y derecho en la tierra En sus días se salvará Judá Israel habitará seguro Y lo llamarán con este nombre El Señor Nuestra justicia Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me falta Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque caminen por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiegan El Señor es mi pastor Nada me falta Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor Nada me falta Tu bondad y tu misericordia Me acompañan todos los días de mi vida Y evitaré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor Nada me falta Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Ahora estáis en Cristo Jesús Ahora Por la sangre de Cristo Estáis cerca de los que antes Estabais lejos Él es nuestra paz Él ha hecho de los dos pueblos Una sola cosa Derribando con su carne El muro que los separaba El odio Él ha abolido la ley Con sus mandamientos y reglas Haciendo las paces Para crear con los dos En él Un solo hombre nuevo Reconcilió con Dios A los dos pueblos Uniéndolos en un solo cuerpo Mediante la cruz Dando muerte Dando muerte en él Al odio Vino y trajo la noticia De la paz Paz a vosotros Los de lejos Paz también A los de cerca Así Unos y otros Podemos acercarnos Al Padre Con un mismo espíritu Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Él les dijo Venid vosotros solos A un sitio tranquilo A descansar un poco Porque eran tantos Los que iban y venían Que no encontraban tiempo Ni para comer Se fueron en barca A un sitio tranquilo Y apartado Muchos los vieron marcharse Y los reconocieron Entonces De todas las aldeas Fueron corriendo por tierra A aquel sitio Y se les adelantaron Al desembarcar Jesús vio a una multitud Y sintió lástima de ellos Porque andaban como ovejas sin pastor Y se puso a enseñarles con calma Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Jesucristo Te damos hoy gracias Por los momentos en que piensas en nosotros Sin que nosotros nos demos siquiera cuenta de ello Concédanos invitar tu ejemplo Que aprendamos a mirar las necesidades De los demás Antes que las nuestras Que lo hagamos de corazón No por aparentar Te pedimos por nuestros seres amados y queridos Por nuestros amigos Por las personas que aún no te conocen Queremos ofrecerte esta oración En acción de gracias Por tu presencia En este evangelio Y también Por tu presencia En nuestro corazón Llévanos Señor Al silencio de nuestra alma Para poder estar contigo Y escucharte Y así Poder gozar de tu presencia Querida y amada comunidad De oraciones en video La caridad de Jesucristo No conoce el ensimismamiento De los propios problemas O dificultades Él nos enseña a salir del círculo estrecho De nuestro yo Y de nuestras circunstancias Sean estas felices O sean penosas Cuanto más queramos Encerrarnos en nosotros mismos Levantemos la mirada de nuestro corazón Y veamos a Cristo En la barca Predicando sin descanso A sus hermanos Los hombres Imitemos su ejemplo Y extendamos su reino con generosidad Pensemos en lo que realmente vale la pena La salvación de las almas A nosotros encomendadas Amado Señor Maestro Jesucristo nuestro Queremos seguirte Sabemos que debemos detenernos E ir hacia el silencio A donde estemos solos Donde solos Uno a uno Podamos hablar Y decirte Todo lo que sentimos Queremos aprender a escucharte Y a nutrirnos de ti De tu amor Pero también queremos seguir tu ejemplo Atender y enseñar Al que lo necesita Y también aprender de ti Y todo aquel que nos enseña Gracias por todo lo que nos das Gracias Dios Padre Y también el Espíritu Santo Gracias Dios Padre Y Espíritu Santo Porque estás con nosotros En nuestras insignificancias O pequeñeces En nuestras necesidades Y también en nuestros logros Que no nos abandonen nunca Porque necesitamos de ti Y de ese Espíritu Santo En todo momento Hoy procuraré escuchar A mis amigos A mis familiares Y compañeros Con gran atención Y sin dar muestras de prisas Gracias amado Señor Por ayudarnos a mirar Las necesidades de los demás Antes que las propias Ayúdanos a entender Que el solo contacto contigo Al escuchar el Evangelio Ayudará a cambiar nuestro corazón No lo logrará Ni nuestra buena voluntad Ni medicina alguna En el mundo Haz que anhelemos El reconocimiento De nuestra alma Ese humilde sagrario Donde nos esperas Para enseñarnos A vivir como tú Amados hermanos La caridad comienza En la oración Muchas veces Solo se pide Por las propias necesidades Y problemas Sin pensar en los Que nos rodean Siguiendo el mensaje Del Evangelio de hoy Yo les pregunto Mis amados hermanos ¿Cuál es su oración personal? Les propongo A que si algo Arde en su corazón O su mente Y su alma Se los dicta O lo compartan En la caja De comentarios Dios los bendiga Mis amados hermanos Música 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 Gracias por ver el video